¡Hola chicos! Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy Te Hablo de Yo Soy Angelo y el día de hoy quiero hablarles acerca de dos cosas particulares que de alguna forma yo creo que se relaciona por un lado quiero hablarles acerca del remake remaster de The Last of Us parte 1 y por otro lado acerca del desastre que es y sigue siendo y seguirá siendo Halo Infinite voy a comenzar con el tema de The Last of Us parte 1 porque ustedes se preguntarán cuál es el problema con el juego y el juego no tiene un particularmente un problema como tal pero si una situación que a mí particularmente me deja bastante frío bastante no sé decepcionado del quehacer de Naughty Dog y qué quiero decir con esto miren de Last of Us parte 1 hay muchas cosas que cada uno le está criticando algunos le critican el precio otro que es innecesario etcétera y cada uno puede tener su opinión yo creo que es respetable yo creo que las críticas a la industria son importantes que se hagan yo particularmente lo tengo comprado ok por lo que quizás mi crítica es un poco hipócrita para muchos pero igual quiero exponerla y dejarla allí afuera antes que el juego se lanzara yo lo dije en Twitter y esto llevó una larguísima discusión porque a un desarrollador yo le comenté que todo lo que había visto hasta ese momento no me decía o no me daba a entender el por qué ese juego estaba siendo lanzado en PlayStation 5 qué quiero decir con esto no quiero decir en ningún momento que el juego no tenga un cambio muy grande sobre todo si vemos lo que es el análisis que hizo digital fondo el día de ayer evidentemente que los cambios están allí sería ridículo decir que no los hay creo que hay una mejora en todos los apartados la iluminación etcétera pero lo que yo digo y lo que me parece a mí un poco extraño con todo esto es que eso que estoy viendo allí no me dice en ningún lado que es de PlayStation 5 es decir es un juego que perfectamente podría salir en PlayStation 4 a 1080p 30 FPS tal cual como salió el The Last of Us parte 2 porque yo estoy viendo acá es justamente eso es un The Last of Us parte 2 pero parte 1 o sea no hay nada que tecnológicamente me parezca que haga una diferencia tan considerable en el juego como para decir este es un juego que no puede salir en PlayStation 4 puedo entender efectivamente de que bueno ya el juego tiene un remaster no y como que sería demasiado evidente sacar también este remake en lo que es la PlayStation 4 entonces pues como que no vamos a sacar lo exclusivo para PlayStation 5 y luego su versión de PC pero igual me parece que no hay ninguna justificación más allá de que bueno va a 4k nativos a 1440p va a 60 FPS es decir la única diferencia que vamos a tener gráficamente con respecto a la generación anterior es el simple hecho de tener más resolución o más FPS o sea no hay otras características particulares que puedan hacer que realmente se desmarque de lo que fue la generación anterior por ejemplo si vemos Horizon Forbidden West hay claras diferencias gráficas pero es que cuando vemos The Last of Us parte 1 honestamente no veo algo que yo diga este juego es completamente superior a The Last of Us parte 2 y eso me decepciona también me decepciona el hecho de que a día de hoy eso lo puede lo podía entender en la generación anterior verdad y esta es otra cosa que digo es que el motor no parece en ningún momento tener nada particular que lo desmarque de la generación anterior es que por ejemplo funciona 1440p 60 frames por segundo en ningún momento utiliza resolución dinámica para tratar de compensar las bajadas de frames que pueda tener demostradas hoy también en el vídeo de Digital Foundry ni tampoco utiliza ninguna técnica de reconstrucción como se hace la gente de guerrilla gameside insomnia para llevar ese 1440p a una imagen mucho más cercana a los 4k y que se vea mejor de lo que se ve actualmente es como un motor estancado en playstation 4 ok que lo único que han hecho es subirle la resolución o los frames y eso me parece un poquito que no un poquito no me parece muy criticable de parte de notito que supuestamente uno de los estudios más importantes a nivel mundial en cuanto a la calidad de su juego no quiero decir con esto que el juego no vaya a ser buenísimo que los gráficos como dije no cambien porque si hay un cambio importante pero es que honestamente yo me espero más de un estudio como nativo especialmente cuando me están cobrando 80 dólares o bueno 80 euros 70 dólares por este juego entonces eso es lo que yo quisiera ver reflejado en el título y es lo que he venido criticando y ojo que yo yo defiendo la subida del precio de los juegos yo creo que los juegos si ameritan subir si queremos seguir manteniendo un cierto tipo de producción bueno me imagino yo que el God of War Ragnarok nos va a demostrar de que estoy hablando también me lo demostró Horizon Forbidden West que para mí es uno de los exponentes gráficos más impresionantes que he visto en los últimos años de tamaño etcétera etcétera yo no tengo problema con el aumento de los juegos y tampoco tengo problema con que un remake cueste 80 dólares ok lo que quiero es ver justificado esos 80 dólares y no me importa que estén rehaciendo juego y que muchas veces que el juego es un remake y tiene que ser más barato no a mí no me importa eso pero es un juego que ni siquiera en ningún momento digamos le pusieron aunque sea ray tracing a la a los reflejos a la sombra a la iluminación algo que tú digas bueno es que este juego de verdad se ve que le han puesto no y no es y dijo no es que no la hagan no lo hayan puesto es que siento que tecnológicamente no ha avanzado más allá de frame rate y de resolución respecto a la versión de The Last of Us 2 de PlayStation 4 de hecho cuando vemos el juego corriendo en una PlayStation 5 con el patch básicamente es lo mismo que estamos viendo con The Last of Us parte 1 y eso la verdad me toca un poquito los cojones porque me molesta entonces sentir que esto no es la manera en que tienen que hacer las cosas y ustedes saben que yo he sido a pesar de que todo el mundo no sé por qué le insisten en que yo soy de Sony he criticado tanto a su vida he criticado todas las cosas que Sony ha venido haciendo mal desde que Jim Ryan ha llegado al control y obviamente no puedo decir que esto sea una decisión de Jim Ryan porque los estudios evidentemente tienen control creativo control técnico Jim Ryan no lo puede decir métale un checkerboard a eso o quizás si puede no sé pero estoy seguro que no tiene digamos la capacidad técnica o se va a meter en ese tipo de enrollos no quizás puede decidir que el próximo juego de Naughty Lodge sea un juego multiplayer no me refiero al de la software que va a salir pero que el próximo también sea multiplayer y les puede decir esto lo que ustedes van a hacer pero no creo que llegue hasta allá entonces bueno no sé esto la verdad es lo primero que me quería sacar un poco para que ustedes lo tengan allí lo segundo de lo que quiero hablar es de lo que me parece algo que si cualquier persona de Xbox en este momento me está viendo y encuentra una manera de justificar esto tú eres también parte del problema siento que la industria se está yendo a la mierda yo que vengo jugando de videojuegos desde 1983 ok yo tengo más de cuánto ya 39 años jugando videojuegos tengo si se preguntan de edad alguno que no me ha visto tengo 42 años por lo que tengo una grandísima experiencia viendo bis visto pues desde el 83 toda la generación de consolas iniciando con un atari 2600 habiendo iniciado con el primer ordenador por digamos de casa que existió bueno entre los primeros el ibm pc júnior ok desde allí he tenido tanto pcs como consolas y he visto toda la evolución de todo esto he visto la evolución de las tarjetas visto todo y siento que cada vez esto o sea esta industria se está yendo a la reputísima lo voy a decir así claro y esto me está empezando a cansar porque y porque se está yendo por el conformismo barato de una guerra de consolas donde se justifica absolutamente todas las cagadas de cualquier empresa simplemente porque como es un partido de fútbol o un partido político de tres partes entonces yo voy a justificar absolutamente todo lo que hagan las otras empresas con únicamente porque quiero quedar por encima de la otra sin entender que esta justificación barata lo único que le hace daño es a las personas que la justifican a su marca los más críticos de un producto deberían ser los más fan del producto ok sería y esto y esto es algo muy curioso que voy a decir ahora y quizás yo no estoy metido en el tema del fútbol pero me parece que los del fútbol suelen ser incluso más críticos que los fanáticos de videojuegos porque porque en el fútbol tú vas a ir a tu equipo a muerte pero cuando un jugador de tu equipo la cara tú lo vas a decir normalmente todo lo que he visto yo no soy de la práctica así que no puedo estar equivocando pero acá lo que veo es que no lo hacen no recordemos que hay lo infinito de retrasar un año porque lo mostrado era un bochorno y este estoy seguro que este retraso tuvo que ver con el recibimiento que tuvo el juego donde los que realmente lo estaban criticando de manera digamos centrada se dieron cosas hicieron una presión tal que microsoft dio esto que estamos mostrando a la gente no le ha gustado es una basura bien lo han tenido que retrasar un año y todavía con el retraso de un año el juego sale incompleto sin modos que han sido siempre parte de la franquicia como el modo cooperativo que hoy se anuncia que ese modo cooperativo además se retrasa entre un momento entre noviembre a marzo ok entre noviembre a marzo se retrasa en este modo cooperativo no dijeron noviembre sino entre noviembre y marzo ok entonces esto ya empieza mal o sea el modo cooperativo además el modo cooperativo local se ha cancelado o sea lo que está haciendo 343 es básicamente desarmar la franquicia esa es como cuando agarran una casa de hoja lata le empiezas a quitar piezas y a desarmar la simplemente a dejar el auto la casa completamente destrozada esto es lo que está haciendo 343 cualquiera que me quiera justificar esta cagada que está haciendo 343 es que no hay por dónde cogerlo y microsoft evidentemente algo está pasando allí quien maneja 343 tiene que ser alguien de mucha influencia porque por mucho menos se han cerrado de estudio y se han pasado los controles de algo y en una franquicia tan importante como hay lo que esté sufriendo lo que está sufriendo ok de un estudio completamente incompetente no me interesa que alguno alguno aquí me venga y me diga bueno operas un juego tú etcétera etcétera porque esa siempre es la excusa no como que este estudio es un estudio está hecho para hacer juego y si lo hacen mal lo hacen mal tú no vas a un restaurante ok y te sirven una mierda de comida y después tú vas a decir eso te sirven una basura algo crudo ok y tú te lo vas a comer porque vas a decir es que yo no soy chef yo no podría cocinar esto si te sirven algo malo tú lo vas a reclamar porque para eso tú estás pagando o sea si tú fueras tan idiota de justificar a un chef diciendo es que me ha dado la comida cruda me has dado esto frío esto es poco cocinar imagina que está un pollo medio cocinar para que te una salmonella tú te lo vas a comer igual porque tú no eres chef tú no puedes reclamar porque tú no eres chef o sea es una excusa estúpida vas a la panadería a comprar pan y te dan un pan lleno de mierda y tú no dices nada porque bueno es que yo no soy panadero yo no sé cómo se hace esto y tú te lo vas a comer igual no verdad tú te vas a quejar del producto que estás comprando lo mismo con un videojuego no importa quién sea tú vas a ver una película al cine y tú no tienes problema en salir de la película diciendo que la película fue una completa basura tú no sales diciendo cosas como bueno es que la película no estuvo tan mal yo no soy director yo no sé hacer una película por lo tanto la película me gusta no nadie sale con eso si algo se está haciendo mal tienes que decirlo porque es un producto porque tú has pagado no te lo han regalado e incluso a mí cuando me regalan aquí de juego si el juego es malo lo voy a decir porque yo no estoy aquí para decir absolutamente nada digamos a favor solo porque me han dado algo o sea las cosas hay que decirla y lo que está haciendo 343 es de ser absolutos incompetentes porque no sólo se retrasa como modo cooperativo dando la impresión de que honestamente detrás de 343 hay un montón de monos con máquinas de escribir intentando compilar un código sino que el modo digamos en la tercera temporada se retrasa mínimo a marzo o sea de marzo en adelante en algún punto de marzo después de marzo tardará la tercera temporada juego que supuestamente iba a salir en noviembre es decir es un retraso más de al menos unos cinco o seis meses a un modo que se retrasó a una temporada que se retrasó porque se retrasó la segunda y aún así no son capaces de completar un juego que ya va para cuánto uno o dos años en el mercado es que de verdad es es ridículo vamos a este año creo que cumple el primer año no si no me equivoco o sea es ridículo que pasen diez meses entre una temporada y otra y no olvidemos que esa no es la última la última promesa que hicieron cuando se anunció el juego inicialmente antes de que se retrasaron años habló de que el juego iba después apenas se lanzara unos tres meses después se iba a agregar el patch para el ray trace eso no llegó ni siquiera con el retraso de un año y aún cuando se retrasó un año también dijeron que estaban en colaboración con md porque iban a meterle el rey trace vital y estamos a un año de la salida del juego y en el road map que mostraron hoy tampoco se habla absolutamente nada de eso y alguno podrá decir que esto no es importante y yo normalmente diría que tienen razón el problema está en que no es posible que vivan prometiendo características de un juego al cual luego no cumplen o sea es como decirte bueno te vamos a sacar este juego y le vamos a meter rey 3 y si le vamos a meter los gráficos a cuatro camas y después no te sacan nada y el original estaba 1080p 30 fps etc si tú te compras también un juego base a una promesa sobre todo porque consideras que siendo heilo una de las franquicias más importantes del sector videojueguil en todo el mundo es una franquicia de poder que esto van a cumplir y sin embargo hasta el sol de hoy 343 está como un pollo sin cabeza dando vuelta en un tablero intentando resolver los problemas que tiene el juego mire yo estuve esperando muchísimo tiempo ese espacio de ray tracing porque yo no juego al multiplayer a mí me interesa solo la campaña y dije voy a esperar el patch porque quiero como voy a jugar la campaña una sola vez una vez que lo termine no voy a volver a jugar a menos que pueda dar en la campaña como supuestamente iba a pasar pero a este ritmo me parece que el próximo aparte de la campaña la iremos a ver para el dos mil veintiocho con la xbox serie x pro entonces llega y esperé y esperé y esperé hasta que he decidido jugar al juego ya por fin se lo estoy jugando ahora dije pues ya no voy a seguir esperando porque bueno no el patch de ray tracing algo me dice que no va a llegar nunca y no puede ser que se estén prometiendo características a los jugadores porque aunque alguno diga que no hacen falta el problema no es si hace falta o no el problema es la promesa que te digan que algo va a tener y después no te cumplan porque todo lo que se prometen es parte del motivo por el que tú compras algo si me dicen que me van a meter el ray tracing en un patch posterior que me va a costar dinero y no llega pues eso es otra cosa porque lo puedo considerar un dlc que no llegó y como no lo pague pues está bien pero si te lo prometen incluido en el costo inicial del juego entonces esto tendría que ser parte y tendría que ser incluso denunciable y esto lo digo también porque este no es el único juego que prometió ray tracing antes de salir y no ha cumplido sino que el de ring también lo hizo y lo pueden buscar en las notas oficiales de banda y nanco donde decía que en un patch posterior iba a traer ray tracing y aunque ese juego a mí particularmente no me interesa porque soy más manco que nadie o sea me molesta que la industria esté tomando esto y lo peor del caso es este tema de la justificación porque en la medida que se justifique pues se van a ver que no le importa nada porque tiene una cuerda de fanáticos imbéciles que están justificando absolutamente todo lo que hacen y donde esto lo van a mantener a flote sin importar lo que pase ok un caso muy peligroso y que siempre lo dije fue justamente lo que alguien me dijo una vez con el tema que hice de la crítica de los juegos first party de microsoft la persona justificaba el hecho de que no hubiera juego first party de microsoft de año este año al menos o sea diciéndome que no le importaba porque igual él estaba muy ocupado a jugar muchos juegos con game pass y lo que yo he dicho es que si puedes estar muy ocupado nadie ha dicho que no haya juegos pero si lo que he comentado en otros casos es que el motivo principal por el que yo pago game pass yo pago en paz pero no playstation el servicio extra yo pago el plus el más básico es porque lo que a mí me interesa del servicio de xbox es el hecho de tener los juegos día uno los juegos de microsoft porque siempre apuesto a que los juegos de microsoft son grandes producciones entonces eso me interesa un los horario 5 un halo infinite un starfield etcétera etcétera cuando todo esto deja de ser así yo he pagado game pass por un año y durante 12 meses me he gastado 120 libras que no me han dado un solo juego first party de microsoft que es lo que a mí me interesa que hay muchos otros juegos por jugar sí pero yo no pago por eso el factor diferenciador no está no existe ahora mismo no hay ninguna diferencia entre el servicio de playstation y el servicio de xbox durante este año no hay no hay ninguna diferencia es exactamente el mismo servicio porque playstation por elección no mete los juegos día uno y microsoft aunque si los mete no tiene ninguno entonces si vamos a justificar eso diciendo no importa porque hay muchos otros juegos tú lo que me estás diciendo es que microsoft siendo otros años o el año que viene o cuando sea tampoco saca juego first party siempre la vas a estar justificando y lo peor que podemos hacer es justificar esta cargada de las empresas porque para eso somos los consumidores y esto la verdad es que me deja un muy mal sabor de boca y yo quisiera ver que aquí alguna xbox recalcitrante intente justificar me esta cargada de 343 porque es que no hay otra manera de definirla o sea lo que está pasando con 343 halo es que otra empresa otra empresa mira por menos cerrado sony a la gente de drive club que ahora mismo no recuerdo el nombre de lo que crearon el juego si recuerdan por lo que pasó con lo del playstation plus porque yo esto más allá de que bueno de que el online funcione diría que es hasta peor porque drive club era una nueva franquicia que bueno que a mí me pareció genial sin embargo esto que esto esté pasando con halo no es justificable imagínense si esto llega a pasar con modo por cuando salga algo de este nivel o sea es que sería una locura o sea yo 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 ya yo veo los 200 millones de vídeos haciendo esto de verdad esto esto no sé es que es inexplicable no lo voy a dejar aquí porque creo que no hay más palabras para definir esta cagada de 343 y de los fanboys de xbox que no terminan sino de justificar toda esta mierda un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio hasta luego